Buenas tardes. Nosotros también votaremos a favor de la moción y en contra de las enmiendas, dado que estas enmiendas son inconcretas. Nos habla de otras prioridades, pero no se han concretado cuáles son esas prioridades ni en la Comisión Informativa ni aquí en este Pleno. Y para nosotros, ya lo dijimos en nuestras propuestas, al Plastrategic de la Sport, el apoyo y el trabajo conjunto con las entidades deportivas de la ciudad es esencial y dotarles de espacios para que las mismas puedan hacer un uso social. Ayuda al trabajo enorme y muchas veces desconocido que hacen dichas entidades, que no se limita a la organización de partidos o de actividades puramente deportivas. Si creemos realmente en la enorme función social que dichas entidades están haciendo en nuestra ciudad a nivel deportivo, de mejora de la calidad de vida, de salud, de formación, de promoción de valores, de cohesión social, entroncando con la moción anterior de ayuda contra actitudes racistas y, diría yo, hasta machistas, y de cooperación con las familias en su conciliación de la vida laboral y familiar, debemos hacer todo lo posible por incrementar el apoyo a dichas entidades. Me gustaría que muchos de vosotros visitarais, si no lo habéis hecho ya, las instalaciones que se les ceden para esos usos en los sótanos que existen en el pabellón de la Rambla del Ceyer, en cuyos pasillos hemos visto incluso calentar y entrenar a nuestros deportistas, mientras que miembros de las juntas directivas de dichas entidades y otros voluntarios trabajan en despachos sin ventanas, sin ventilación y sin queja. Por tanto, da igual, dotémosles de lo que tengamos en nuestras manos, de todo lo que podamos y ayudemos a la enorme silenciosa y valiosa función que hacen día a día de manera altruista y voluntaria, y he de decir que nunca suficientemente reconocida. Adecuar, además, esos espacios en instalaciones que están lejanas al centro de la ciudad ayuda también a las familias a poder conciliar todavía más la necesidad de la práctica de deporte de sus hijos con los traslados al centro de la ciudad. La moción se defiende por sí sola.